Mira, sí me es muy grato estar aquí en el municipio de Tlaxco, precisamente dándole seguimiento al programa de reforestación, porque como sabes ya estamos finalizando con las plantaciones, en este caso finalizamos en este municipio que es Tlaxco, y nos es grato comentarte que precisamente la Comisión Nacional Forestal aquí en Tlaxcala plantó 6.604.400 árboles en los municipios prioritarios del Estado. En esta se tenía la meta de reforestar 6.000 hectáreas en aquellas áreas elegibles del Estado, puntualizando que primero se realicen obras de suelos, posteriormente la reforestación y la protección de las áreas reforestadas principalmente, con cercado, con brechas cortafuego para que se tenga una mayor sobrevivencia en la plantación. Los municipios de las áreas elegibles son principalmente Tlaxco, Alzayanca, Tlagatepec, Benito Juárez, Calpularpan, Coapiáxtla, Emiliano Zapata, Españita, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuíxtla, Lázaro Cárdenas, Nanacamilpa, Panotla, Sanctorum, José Teacalco, San Lucas Tecopilco, Santana, Nopaluca, Tetla, Terrenate, Tlaxcala, Totolac, Chaloxo y Chaltoca. En estas reforestaciones, las especies principales que nosotros introducimos en el Estado, pues cedro blanco, pino piñonero, pinus gregui, pinus montezume, que en este caso fueron los 2.000 árboles que ahorita se están ya para finalizar, pinus pseudostrobus, pinus pátula, pinus rudis, teocote y sabino. Aquí a nivel nacional la meta es que se plantaran 180 millones de árboles en todo el territorio nacional y lograr una sobrevivencia mínima del 60 y el 70%. Pues principalmente que sigan conservando sus áreas naturales. Nosotros, la Comisión Nacional Forestal, estamos para apoyarlos a todos los ejidos, a las áreas boscosas, forestales, principalmente forestales. Ahorita en el trabajo de prevención, ahorita ya estamos finalizando con la reforestación, con la protección, dado con las brechas cortafuegas que te comentaba, con el cercado para que el ganado no pueda comerse estos arbolitos y pues también con las brechas cortafuegas para que en la próxima temporada de incendios pues nosotros no puedan salir afectados estos árboles y tenga una mayor sobrevivencia. Así es, en la promotoría que se encuentra en Tlaxco, ubicada en Álvaro Obregón sin número, ahí estamos para servirle, ahí no es necesario que vayan a Conafor Tlaxcala, a las oficinas que nosotros contamos, que es en Avenida Guerrero número 5, también pueden acudir a esta dirección en la promotoría de Tlaxco, todos nos los hacen llegar y también nosotros acudimos con mucho gusto a apoyarles a lo que requieran. Gracias a ustedes también por apoyarnos como siempre a la Conafor Tlaxcala. Muchísimas gracias. Gracias.